Música Nosotros con Marcelo nos precisamos comentarles a ustedes como disfrutamos viendo Carnaval esperemos que ustedes en casa estén haciéndolo igual que nosotros Marcelo, vamos a empezar riéndonos es un buen momento para reírse siempre es un buen momento para reírse y cuando vemos una humorada como esta sin duda que mucho más Los Carlitos del 2005 fueron segundo premio Cacho de León fue elegido como la figura de humoristas de aquel año y esta es la humorada del campamento que solamente con mencionarla ya nos empezamos a reír de nuevo por supuesto con Cachito de León, Lito Díaz entre otros, nos reímos muchísimo Y después vamos a disfrutar del chico, repique y piano de un cuadro muy especial en una de las comparsas más sólidas Sin duda alguna, de Sarabanda Don César me lo contó, es un milongón escrito por Rubén Coleto y precisamente la historia sale de ahí porque Don César Pinto, patriarca de la familia responsable de Sarabanda desde hace muchos años le contó una serie de cosas, de anécdotas de vivencias, de los viejos conventillos del viejo conventillo Bavoto y salió esta canción realmente preciosa así que humor y tambor para disfrutar con ustedes Necesito plata ¿Para qué, nena? Me voy, me voy de campamento ¿Qué te gastaste? Ah, sí, algo me dijo tu madre Pá, ¿sabés qué? Me quedé sin un peso Ah, espérate, hago un cheque ¿Para qué, hago un cheque? Bueno Ah, aquí la derecha, la derecha Acá la tengo, acá tengo un cheque, sí ¿Y tiene fondo? Pero, Banco Montevideo, respalda para irán ¿No quedó? Servite Gracias Ay, papá, papá Pero me voy a un campo ¿Dónde lo cambio? Tenés razón Tomá, acá tenés estos 10 pesos que me sobraron No te lo gastes todos Andá, que te diviertas, mi amor Que te diviertas Ay, qué tarde que se me hizo Estuvo buenísima la fiesta Pero yo estoy recansado, hermano Pero, y bueno, ¿qué va a ser? Como bueno, uruguayo hay que remarla Ahora tengo que manejar Tengo que ir con un gurises Que se van para un campamento Ay, 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 qué cansado Pero bueno Como bueno, uruguayo, viejo ¡Hay que remarla! ¡Hay que remarla! Como bueno, voy a escao Como bueno, voy a escao Ya no tenemos misterio Ya no tenemos misterio Te decimos no a la droga Te decimos no a la droga Y le damos al medio y medio ¿Eh? Hola, hola, naturaleza Hola, hola, naturaleza Con cariño te saludo Con cariño te saludo Quilero mi cuerpo y mi cabeza Quilero mi cuerpo y mi cabeza Este líder es un boludo ¿Pero qué está diciendo? Recién acabamos de llegar al campamento Camine para atrás, por favor ¿Cómo me va a decir achica un poquito? Yo soy el líder No me tutee Atrevido Con esa cara comería alfalfa Cara de caballo Y yo con esa cara Comida supositorio Cara de... Bueno, atrevido Camine para atrás Le digo camine para atrás Porque no lo aguanto más ¿Dónde se metió? Para atrás Para atrás Le digo para atrás No lo aguanto No, pero no me relajes Cállese la boca ¿Quién anda acá? Yo Hola, niños ¿Cómo están? Bienvenido al primer campamento intergeneracional Para la desintoxicación mental De hijos de padres políticos Candidatos y afines Sepas que la vida del Boyezcabo Es sacrificio Voluntad y amor Recuerden La frase que dice Hay que endurecerse Sin perder la ternura Pero esa frase es de Che No, mi hijita De que inventó el Viagra Ustedes no se conocen ¿Qué les parece si se presentan? Cantando canciones infantiles ¡Buenísimo! ¡Arriba la música! Hola, soy Pepito Mi nombre es José Mi tío es Mujica Amigo de Tabaré Vino de los pagos de Paysandú Cerco a Pío En su virtud La esperanza se fumó Sin debate se quedó Cállese da un sulmenaje Se me muestra acá en el teatro Al quedar sin balotaje A ver usted quién es A ver, a ver Yo me llamo Luis Si no es mi hermana de Julita La calle es mi papi Y Julia es mi mamita Si pregunto Y no adivina me voy Soy Julita Y espero que en esta estancia Reina al fin la tolerancia Si, si, si Como mi abuelito Me llamo Jorjito Soy muy concepido Y muy divertido ¿Qué les parece, chiquilines Este lugar para acampar? Buenísimo Yo digo que no, que no y que no ¿Qué les pasa a ustedes? Como dice mi papá ¿Qué dice? Yo conozco este lugar para acampar Vengan, acompáñenme Yo sé dónde queda No, no vamos Entonces quiero debate Tranquilos chicos Organicemos el campamento ¿Trajeron las carpas? Vamos a organizarnos entonces De una vez por todas ¿Cómo nos la vamos a traer? Mire, la nuestra la trajimos de Estados Unidos Ay, las nuestras son de Francia y de Italia Y las nuestras son de Hong Kong De Hong Kong Ay, sí, del bazar Hong Kong La mía traía una heladera adentro Y la mía lavarropa Y la mía un radio portátil ¿Quién entra ahí? La mascota ¿Quién es ya? La más laga Ah, pero está de vivo Esa cajita se está riendo Es una cajita feliz Líder, líder Líder, mi mascota es un perro así Grandoso y musculoso Tiene que ver con la casa ¿De guardia? No, se la pasa encendiendo los pisos Ay, yo a mi perro lo llevé En el instituto antirábico ¿Lo vacunaron? No, le cortaron el rabo En cambio yo tengo dos mascotas Una chiva y una cotorra ¿Cómo se querían entre sí? Cada vez que la chiva se iba de campo A comer pasito La cotorra la llamaba con un chiflí Así la llamaba Venía corriendo Hasta que una noche Detrás de un árbol Las echaba un lobo Y eso Entonces la chiva empezó a correr A correr, a correr A correr Y cuanto más corría la chiva Más le chiflaba la cotorra Entiendo que cuidar de los animalitos Es una buena acción Como las que debemos realizar Los boyscouts todos los días ¿Ustedes creyeron alguna? Sí, sí, sí Van a ver usted, no griten Yo, yo Ayer una niña golpeó la puerta de mi casa Y yo le di una taza de leche ¿Estaba contenta? No, estaba cortada Mira, mira, a mí me pasó algo parecido Me pidió una taza de comida Yo le pregunté si no le importaba Qué era de hacer Me dijo que no Y yo le di un plato ¿Y le gustó? No sé, le di un plato por la comida Viene mañana Yo, yo, yo ayudé a un muchacho Que estaba en un semáforo Dio tres saltos mortales Giró la cabeza Y quedó arriba un árbol Le dio una moneda No le tomé la matrícula Antes de la otra persona Yo, líder Mira, yo Evité que violaran a mi vecinita ¿Cómo eso? La convencí ¿Sabe cómo ubicarse? Sí Nosotros a la derecha y al fondo Nosotros al medio y al centro A ustedes no precisa ni que les diga Nosotros al frente y a la izquierda Ey, usted venga para acá No Le digo que venga para acá Ya le dije que no Decididito y transigente Igual que tu papá Ay, la hora de los alimentos Trajeron algo para comer Ay, sí, líder Yo compré hígado Me lo cobraron 150 pesos el kilo Mija, le hubieras dicho Que era para comer No pasése un trasplante Ah, nosotros Nosotros por ser descendientes De ganadero Trajimos cuadril Cuadrilla Lomo Matambre Seso Una lengua Y un rabo Che, pero van a comer O van a armar una Ah, también trajimos Sanguchito Ay, sanguchito Me compré un hígado ¿De pan blanco o pan negro? Cualquiera No soy racista Miren, casualmente Yo trajo un alfajor Ah, líder No pise con los alfajores Vio esa propaganda Del miti-miti Claro El otro día me gané media mochila De suerte De suerte Se me caen todos los cuadernos Yo, yo, yo Yo traje refuerzos De pan marsellés ¿Por qué no lo hiciste con tortuga? Porque la tortuga Es de digestión lenta Che, ¿alguien trajo pasta? Sí Nosotros trajimos capeletti Nosotros trajadines ¿Y nadie trajo ñoquis? Sí Lo de la carpa colorada Ay Nuestros padres No nos pusieron nada Para comer Porque muchos Se quedaron sin trabajo Eso le pasó Por dedicarse al porno ¿Al porno? ¿Y porno? Dar más presupuesto a la educación Por no Dar más presupuesto para la salud Por no Dar más aumento ¿En una lista que le di Tenían que traer papel higiénico? ¿Trajeron? No ¿No? ¿Cómo que no? Todos tenían que traer un rollo por cabeza Por cabeza? Por cabeza Bueno, pensándolo bien Yo a veces con el papel higiénico También me suena la nariz Con el pañuelo ¿Qué te suena? Yo el puente ¡Ay! ¡Nosotras no pudimos armar las carpas! Pero Che, no hubieran dicho Las ayudábamos No, habíamos quedado Que el campamento lo armamos Entre todos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no griten Por favor Vamos a ordenarnos ¡Silencio! ¿Cómo grita este boludo? ¿Qué dijo? Es que con las c... Que estornudo El polvo de la casa Me hace estornudar Ah, entonces trajeron juegos ¿Qué haces? Líder, trajimos uno Que tan buenísimo, mire ¿Dónde están los juegos? ¡Vito, mi hijito! ¿Qué está haciendo por acá? ¿Qué hago con los pocos Que ganan los jubilados Y los cajeros automáticos? Ya no hay más laburo ¿No hay comerciantes? ¡No, punga! ¡Mijo, mijo! ¿Usted pasivo? Hace de mucho Desde chiquitito No va, güey ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Pero, güey, qué le pasa! Parece que va a poner un huevo Ya lo puse Lo que no puedo sacar ¿Pero este qué juego de caja es? El de la caja de jubilaciones ¡Ah, me está tomando pelo! Me está tan de vivo No los hago a tomar ¡No, por favor! ¡Silencio! No entendió el juego, el boludo No, otra vez La próxima vuelta que me diga eso Lo echo del campamento No echas nada Lo echo del campamento ¿Qué vas a echar? Báte, báte ¿Qué está haciendo? Es bicho, bicho Yo me conozco No me tome el pelo, eh No me temo el pelo Porque lo voy a echar Sigue, insiste ¿Qué se cree que está? ¿En el jardín de la Mutual? Miren ese reloj Usted está atacando Contra su propio principio No lo voy a tomar Lo voy a echar ¿Y usted qué se está riendo? Lo voy a echar Aunque sea el dueño del conjunto Callate que se van a echar Nos vamos a quedar ¿De acuerdo que le digo, boludo? De vuelta no me echan Nos van a echar ¿De acuerdo el refuerzo? ¿De acuerdo el refuerzo? Líder, ¿puedo repartir los juegos de caja? Sí, rápido Vamos Bota de ti Vos agendés Vos damas ¿Y yo? Boludo ¡Basta! Líder, líder, líder ¿Podemos ir con Vicky a pescar? Sí, vayan a pescar Pero tengan cuidado, eh Ah, líder Yo no puedo ir ¿Por qué? Mi short desapareció Bueno, basta, basta, basta Que mientras ellos van a pescar Nosotros vamos a organizar Un fogón ¿Un fogón? ¿Eh? Nosotros tenemos garrafa de gas Nosotros también trajimos garrafa De gas No, de vino Sí Nosotros trajimos aspiradoras Ah Nosotros también teníamos ¿Aspiradoras? No, aspiraciones Sí Nosotros comemos y vivimos Que vivimos en la opulencia Nosotros comemos cualquier porquería Y tenemos platulencia Sí Nosotros trajimos un generador Nosotros también trajimos ¿Un generador? No Un degenerado ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Inflando la pelota? ¿Inflando la pelota? Basta, por favor No la aguanto más La próxima vuelta que la veo haciendo De una de las suyas De esas No voy a matar a la carpa colorada No, a la carpa colorada Sí, a la carpa colorada No, a la carpa colorada Antes de ir a la carpa colorada Prefiro ver sábado fatal ¿Eh? ¡Legar, Legar! ¡Miren lo que pescamos! A ver, ¿qué pescó? Saqué un pejerrey Chiquito, no sirve Tíralo al agua Ay, pero también saqué una mojarrita Es muy chiquita Tampoco sirve Tíralo al agua Y yo saqué una vieja del agua Tampoco sirve Tíralo al agua Abuela, perdóname Chicos, venga Que en el campamento Vamos a encender el fuego Recuerden que para eso Hay que tener precauciones Ay, yo pensé Que había que tener leña No, señor Se puede empezar Encendiendo con papel Ah, líder Precisa papel Yo tengo papel de computadora ¿Para qué quiere Papel de computadora En un campamento? ¿Qué usamos como papel higiénico? No le hace nada Sí, a mí me seca de vientre ¿Qué es a ti? No, caca.com. Ah, líder, líder Este libro Memorias de un soldado oriental ¿Le parece que esto sirva? Ah, no sé Pero ahí Pereira Escribió la verdad Los prendió fuego A todos ellos Pereira Pereira se volvió Un intolerante Que anda con el puño Encripado Como dice mi abuelo Tiene videos, mi abuelo Nada de eso sirve Hagamos un equipo Hagamos un equipo ¡No! Un equipo Que vaya a buscar leña A ver, voy a mandar a dos Anda, anda vos García Pintito Y Julio César ¿Y por qué van ellos? Con García Pintito No va a faltar palo y palo ¿Y Julio César? Cala más Yo junto leña Pero no la cargo Porque sufro los riñones ¿Orina piedra? Sí, orino piedra Arme las paredes Basta, por favor Que mientras ellos Fueron a cortar leña Otros van a ir a buscar agua Para llenar la olla ¿Por qué esa excitación? Sí, porque si van los colorados No la traen La venden Bueno, mire Se está calentando el agua Sentimos que nuestros Por traer el agua No fue en balde ¿Se siente satisfecho? No, la trajimos botella ¿Cómo sabés que el agua es potable? Ay, porque el río Tenía el sello de arlato Ya está hirviendo el agua Aparte le pusieron demasiada ¿Recuerdan el principio de Arquímedes? ¿Cuál era? Piensen ¿A qué es igual El volumen del líquido desalojado? A una puteada de mi vieja Cuando dejo la canilla abierta ¡No! ¡Al volumen del objeto Que introducen en ella! Eso no es así ¿Cómo lo sabe? El otro día Mi tía desalojó Un volumen superior Al que introdujo ¿Qué hizo? Un enema A mi papá le pasó lo contrario Introdujo un volumen importante De dinero En la campaña electoral Y no sacó Ni una banca de diputados Pero mire chicos Ya está hirviendo el agua Vamos a hacer un puchero ¡Un puchero! ¿Pero qué es un puchero? ¡No! ¿Sabes lo que es un puchero líder? Pero explíqueles Tarado Es un puchero Es así No mi gente No Un puchero ¿Dónde dejá los puchos? No nena Eso es un cenicero No un cenicero ¿Dónde ponés la ceniza Cuando te morís? Eso es una urna No La urna es donde se vota Depende lo voto De nuestro papi Lo voto en una papelera ¡Basta! ¡Basta! Volvamos al puchero Pero líder ¿Cómo vamos a volver al puchero? No sabemos qué ponerle ¿Cómo que no sabes qué ponerle? Les voy a dar una pista Nabo Nabo Chorizo Zapaño Pulo roto ¿Me estás relajando? Si todos te relajan Dicen Nabo Chorizo Zapaño ¿Sabe por qué lo relajan? Porque se volvieron unos intolerantes Que andan con el puño Como dice mi abuelo No, no señor Yo me referí a los ingredientes Que lleva el puchero A la olla, a la olla Lleve el puchero Vos sacale de la tapa Eso en febrero El puchero es muy sano No da reflujo Si no tenés un nabo Pone a la ujo Un choclo bien grande Pero no hay Valle ya se lo puso Al Uruguay A la olla, a la olla Lleve el puchero Vos sacale de la tapa Eso en febrero Pongale un zapallo Muy bien picado Ya picaron el tirling Los colorados Pongale zanahoria Sin una excusa Que dice la Florencia Que no la usa A la olla, a la olla Lleve el puchero Vos sacale de la tapa Que yo entrevego Bueno, muy bien, che Está casi ahí Bueno, estoy fijándome aquí Que entre otras actividades También hoy vamos a jugar Un partido de fútbol ¡Buenísimo! ¡Líder! Yo no puedo jugar, ¿eh? ¿Por qué? Mi short desapareció ¿Qué quiere que haga yo? ¿Qué pasa? ¡Sala esto! No, 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 no Estamos en lo que parece ser un tapamento Vení, vamos a grabar Dale que estamos por encima Vení para acá Dale, a la una A las dos A las tres ¡Buenas noches! ¿Y este quién es? Es Marley, el de la televisión Marley Sí, soy Marley Ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo acá? Sí Yo también Ay, es bobazo, es Marley Mentira, mentira, chicos Estamos en vivo grabando el programa Cacería en busca de cordero dorado desaparecido ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Miren, dos equipos agudizando bien el oído Deberán encontrar el mencionado animal ¿Y cómo hacen? Compite Por ejemplo, a ver, atención, ¿eh? ¿Qué hace el caballo? ¡Renicha! ¡El caballo! Es que es bobazo, es Marley El caballo relicha Bueno No, 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 señor Ah, el caballo relicha ¿Y qué hace? La vaca ¡Mujer! Claro, mujer porque es vaca Porque si fuera topo, hacía ¡Mujer! No, señor Es bobazo, es Marley Confirmado Bueno, el caballo relicha La vaca mujer Y cordero ¡Bala! 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 Cordero Sé que alguna vez creíste Que eras un mago Lo creíste de verdad El truco que por años Vos hiciste contigo mismo Lo tuviste que ensayar Usar Usar Tu vara trágica Pudiste Hoy no sos nada Por aquí Ni por allá Igual Que en Pinochet Te confundiste Porque la magia Es ilusión No es realidad Por eso es que te vamos a encontrar Revelaremos Todos tus secretos Y así De esa manera Lograremos Que no haya más cordero Nunca más Que no haya más cordero Nunca más Que no haya más cordero Nunca más Bueno ¿Entendieron Más o menos? Sí Yo no Pero como sabía Que no iba a entender Me traje el número uno En estadísticas Y proyecciones ¿Quién? Me traje el número uno El doctor González Ambos equipos Tienen chance Nuestra protección Es información Nuestra protección Es Después dicen que no entienden Nuestra protección Es información Dice que cordero Utilizando el disfraz De su archerimigo El lobo Aprovecha para entrar Y salir del país Cuando se le canta Con la ayuda De otros animales Entra y sale Con la ayuda De otros animales No entendí Doctor No entendí No entendí No entendí Doctor Podría ser un poquito Más claro por favor Doctor Grabamos de vuelta Grabamos de vuelta Porque no No escuchan Eso es Por suerte Sé lenguaje de señas Y sé que doctor Se dice así Doctor 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 Podría A ver Míreme los labios Doctor Por favor Podría Mírame los labios Ser Un poquito Más Claro Con la ayuda De aquellos Que se hacen los osos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entendí Lo que se hacen los osos Muchas gracias doctor Oso Bueno chiquilines Me están a pedir Porque el programa Está vivo Estoy grabando Pero quédense tranquilos ¿Eh? ¿Por qué? La operación Fue un triunfo Chao Marley Chao Marley Ay 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 Si Dinito Dejá de revolver la olla No Si Dinito Dejá de revolver el puchero Yo le digo que no Dice Dinito ¿Qué es lo que le pasó A tu hijo Por revolver el carro? Mi padre hizo lo correcto Tenés razón Tu padre hizo lo correcto Digo lo correcto Sal nada ¿Sí? ¿Dónde está? Ah ¿Todavía no está el puchero? No Está casi a punto Pero mientras tanto Vamos a hacer un juego De rapidez mental Buenísimo Agarren papel y lápiz Este juego lo hago En todos los campamentos Y anda fenómeno Se van a decir Y ustedes que son muy inteligentes No van a tener que adivinar Son tres preguntas Fáciles Y voy a la primera ¿Están atentos? Sí ¿Pronto? Sí Primera pregunta Sí ¿Qué hacen los hombres de parado? Las mujeres de sentado Y los perros en tres patas Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil De verdad Muy bien Una Bien 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 Vieron que eran inteligentes Bien La respuesta es saludar Segunda pregunta ¿Qué es lo primero Que le pone el hombre A la mujer Cuando se casa? A ver Bien Rápido Sí Bien Bien Suficiente La respuesta es El anillo Bien 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 Tercera pregunta La vaca tiene cuatro Y la mujer dos ¿Qué son? Esta es la más fácil de todas Rápido Bien Bien Muy bien Muy bien Suficiente Lobito Uno más La respuesta es Las patas Pero usted nunca le da el tiempo De entregar la hoja A ver Deme A ver ¿Qué puso? ¿Qué está diciendo? No Pero esto así no camina Y en Uruguay tampoco No vale Le da todo lo que hizo mi viejo Si no lo votaron ¿Qué hizo su padre? Y mire Trajo misión vida Adiós y amor Aparen sufrir ¿Qué quiere que ver? Recuerde líder Otro Uruguay es posible Con iglesia No Ese loco es de terror Es de terror Algo bueno hizo por el campamento Se me ocurrió una idea Vamos a contar Cuentos de terror No, no, no Yo me voy a acostar Porque me cuesta dormir Ah, vení, vení Vení Porque es la carpa abierta ¿Por qué crees que deje la carpa abierta? Para que entre el sueño más rápido Aquel es el intolerante Que anda con el puño en crispa No, basta No, deja de meterse con él No, no Lo que yo quiero es cuentos de terror Y yo no me quiero ir a acostar Yo quiero cuentos de terror Yo no me quiero ir a acostar Y lo que yo quiero es debate No, acá no hay debate Porque se manda a ser líder Acá hay cuentos de terror Ah, yo quiero cuentos de terror No, no se peleen Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar una moneda Ay, cayó en la fosa No importa Está llorando No llores Tranquilo Lo va a contar usted Primero las damas Gracias, líder Así no grita más Ayúdame, Daniel Porque sos mi amigo del alma Este cuento En un campamento Igualito a este En ese campamento Había niños Igualitos a usted Ay, ese campamento Llegó el monstruo Espaltoso Horroroso Que quería comer Los atodos Pero uno de los niños Que era el más inteligente Dijo Dijo No, mejor Tiremosle con una olla Con un puchero hirviendo No, la olla no Que es nuestra comida Ah, bueno, está bien Con la olla no Entonces no le tiraron con la olla Pero todos estaban re asustados Porque entonces uno decía Vamos a tirarle con la olla Y el otro decía No, con la olla no Con la olla no Porque entonces no vamos a hacer nada Y al final Al final Le tiraron Porque el monstruo Se retorcía todo Se babiaba todo Las manos de fuego tenía Hasta que se dio cuenta Que estaba en el Uruguay Y se asustó ¿De qué? Nunca había visto nada igual Ahorristas encadenados En la puerta de los bancos Saqueos en los bancos Corrías en los bancos Y lo peor que pudo haberle pasado En Uruguay ¿Qué? Borlán sentado en el banco ¡No! Me dio miedo Me voy a acostar Yo quiero más cuentas de terror Y yo me quiero ir a acostar Yo quiero más cuentas de terror Y yo me quiero ir a acostar Entonces Sí ¿Qué es el debate? No Quiero remate ¿Remate? Sí Vamos a rematar Toda la De aparicio Por ejemplo Vamos a empezar Por la carpa Comenzamos con la carpa de aparicio A ver ¿Quién dijo tres cincuenta? Un peso 50 pesos 7 pesos ¿Quién dijo un peso? Bendito señor Seguimos, seguimos Con la caldera La pava de aparicio Acá, tres cincuenta 35 pesos 30 pesos ¿Quién dijo tres cincuenta? Yo Bendito señor Y ahora sí Faltable Bien, eh Los zapatos de fútbol de aparicio Ay, pará, pará Que aparicio Sarabia Nunca jugó al fútbol ¿Quién dijo aparicio Sarabia? El osito aparicio Que va a jugar en fene Muchachos ¡Basta! ¿Dónde está la carpa colorada? A esa la rematamos en octubre ¡Gurice! Vamos que tengo la bañadera Seguir remando Como un uruguayo ¡Hay que remarla viejo! Levante todo Que nos va a jugar Que nos vamos Nos vamos del campamento ¿Qué pasó? ¿Y qué hacemos con la ojo? Y bueno La comida No la podemos dejar Ni tampoco tirarla Habiendo tantos comedores infantiles Tantos merenderos Llevemos la comida Para los niños Vamos Tiene razón ¿Qué dirán los gurice? ¿No? Cuando le damos El cistero este Vamos a probarlo Lo probamos Ya sé lo que van a decir Sí ¡Estás al lado! ¿Qué? Tiene una mosca Ahí en la espalda ¿Dónde? Oh, mirá Una racota No, no la pince No la pince Cuide el medio ambiente Vamos que se va el ómnibus Me lo contó Don César Dejando un embajador Las veredas de Gabotón Dictan estropas de mi amor Hablemos de otros tiempos Los que mi abuelo me contó Bailando recordemos La esencia del campón Dejando un embajador Dejando un embajador Dejando un embajador Llegan desde otras tierras para redimir todo el dolor Barricas de hierba enlojadas y aceite en las latas como tapón Así que vengué con un niño corriendo sin cesar, arrepiqué conversando junto a un fiado Resonó, pero todo un cesar, pero todo un cesar, un cesar, dejando un rematador Las heredas de aboto, linda en el tropas del destino Legendaria compagnes a la llamada del cordón Unidos César de Aquiles, luego sus hijos veteranos Nietos son, nietos son hoy herederos, nietos son hoy herederos De tradición, de tradición es el sal que sigue mi favor Y con todos los cesar, dejando un rematador Granderegas de aboto y tan es el tronco del destino Escobedo abriendo el paso a la madre de la nación Y con poderosas franjas la visero el sanador Pauso Valentín con el odio después Hablo de las compasas al tesoro del campo Pero cuando no cesan, no cesan, no cesan No cesan, no cesan, no cesan No cesan, no cesan No cesan, no cesan Otra vez, ahí va Sí, sí, bueno Me lo contó don César Muchas gracias don César Muchísimas gracias Gracias don César Por sus tradiciones que está en carama Eso Ahí va Está en carama No cesan No cesan, no cesan, no cesan No cesan No cesan, no cesan No cesan Y bueno y trae el propósito de mi locor.